Solo me quedo triste Desde el día en que te fuiste Solo estaré, triste estaré Y no volveré a verte Porque sin ti yo no vivo Porque sin ti estoy perdido Solo estaré, triste estaré Y no volveré a verte Que fue mi culpa, yo acepté Que fue mi culpa, te fallé Mi corazón está deshecho De dolor por tu amor Si tú regresas, te juro que nada Ni nadie podrá separarnos De ese amor que yo siento Te juro, no miento Que es de verdad Porque sin ti yo no vivo Porque sin ti estoy perdido Solo estaré, triste estaré Y no volveré a verte Que fue mi culpa, yo acepté Que fue mi culpa, yo acepté Que fue mi culpa, te fallé Mi corazón está deshecho Mi corazón está deshecho De dolor, de tu amor Si tú regresas, te juro que nada Ni nadie podrá separarnos Y nadie podrá separarnos Este amor que yo siento Te juro, no miento Que es de verdad Quiero decirte mil cosas Poemas, canciones Susurros de amor Quiero decirte mil cosas Quiero decirte que te amo Que tú eres mi único Mi único amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!